La instalación de una nueva gasolinera en los cruces de las calles Nicaragua y Oaxaca en la colonia Arbide ha ocasionado mucho descontento entre los vecinos, ya que aparte de generar un peligro por el número y cercanía de las casas, la tala de más de 15 árboles disminuye el aspecto ecológico de limpia de aire de la zona. Sobre la calle Nicaragua se pueden ver restos de raíz de los árboles que según algunos vecinos fueron secados con aceite y sustancias tóxicas. No se están tomando las prevenciones necesarias, el crecimiento de la ciudad de León está muy anárquico, cada quien hace lo que se le pegue en gana y aquí está la muestra afiacente de una gasolinería más. Junto firma la señora de aquí enfrente, igual todos los vecinos firmamos. Y miren pues... ¿Desde junio para acá? Sí, estoy... tengo siempre temor, con temor pero... Y esta gasolinera, en el grupo de vecinos, vimos que viola flagrantemente 27 normas del actual... ¿Código? Código de más... ¿Reglamento de salud? Sí. Y tiene otras posibles relaciones que no estamos seguros en nuevo. Hicimos un sondeo, levantamos firmas, llevamos las que se nos pidieron y nos ignoraron. Y en cuanto a la tala, hemos sido víctimas de la tala desde nuestros vecinos de aquí del TV4. Desde que se pusieron, o sea, varias veces en tres años. Con información de Julio Salas para AM.com.mx, Hugo Vázquez.